Déjame ver, va, al repetir. ¿Qué es eso de ir a las bicicletas? Se lo había prometido a los niños. Ya, el asistente y la asistente. Ya estamos. Estudia libre, ¿no? Mi idea es salida. Va, no te enfurrues. Paco, Paquito, si te portas bien te compraré un pirulí. ¿Y tú qué hacías en el pueblo? Se me daba bien el ganado. Las ovejas. Había un buey que solo quería salir conmigo. ¿Y a dónde os iba ese buey y tú? ¿A pastar? ¿Dónde están los niños? Por ahí. Si vas a quedarte en Madrid, algo tendrás que hacer. Hay muchos que se quieren reenganchar. Uy, no, quita, quita. Yo tampoco lo comprendo. Renunciar a todo por la sopa boba me parece cosa de Aragánis. El que es trabajador sale adelante. Ya, pero metes en una fábrica a tragar humos, por muy trabajador que seas... Mira, yo llevo sirviendo desde los 14 años y no me va tan mal. Tengo ahorradas 19.000 pesetas. Yo ahorraré por los dos. Trabajaré donde sea, haré las horas que hagan falta. Pero yo ahorraré por los dos. Vas a ver si salimos adelante. Eh, novios, pensar un poco en nosotros. Que ya es hora de merendar. Comprarnos cacahuetes, por lo menos. Cacahuetes y algo más. Venga, Paco. Es que un día es un día. Y pilongas. Cacahuetes y algo más. Cacahuetes y algo más. Cacahuetes y algo más. Gracias por ver el video.